Fiestas tradicionales de Tejutla 2014 Uno de los eventos más importantes en nuestras fiestas tradicionales de nuestro bello municipio de Tejutla fue la elección y coronación de la nueva reina, evento que se realizó el día miércoles 17 de diciembre en el parque central de Tejutla. Muchas personas se acomodaron en el parque central para apoyar a su candidata favorita con pancartas y gritos. Y mientras tanto las 12 señoritas se están preparando para realizar su primera presentación de la noche y el público con los ánimos bien altos esperando ver a su candidata favorita que representa su comunidad y la primera presentación artística de la noche a cargo del profesor Juan Tobar con su grupo de danza Nuevo Amanecer. Estos son los presentadores que nos acompañarán en este importante evento de belleza. Y mientras las señoritas se preparan para su primera presentación seguimos disfrutando del grupo de danza Nuevo Amanecer. Y esta será la corona que adornará a la nueva reina de las fiestas tradicionales de Tejutla 2014. Y el momento de la primera presentación ha llegado. El traje de fantasía que busco esta noche representa a la princesa de tradiciones que se caracteriza por mostrar la idiosincrasia de los pueblos al celebrar sus fiestas patronales y que con mucho respeto represento. Gracias. El traje de fantasía que busco representa a la princesa Maya que se caracterizó por ser llamados sabios bajados del cielo y que hoy en día nos ha dejado un gran legado y que con mucho respeto represento. Gracias. El traje de fantasía que busco representa a la princesa Pipil que nos recuerda nuestros orígenes de hispánicos. Pues los salvadoreños somos conocidos como los niños, pues descendemos de otras culturas más grandes mismo por lo que en El Salvador se le conoce como el Pulgarcito de América. Y que con mucho orgullo le presento. Gracias. El traje de fantasía que busco esta noche representa a la princesa del agua recordándonos a esta leyenda de chasca, la virgen del agua, guardiana de los recursos hídricos y que en las noches de plata se apasea entre lagos, ríos y mares. Por lo que les invito a cuidar este vital líquido y que con mucho orgullo represento. Gracias. Buenas noches. El traje de fantasía que busco representa a la princesa del amor que según la tradición es el sentimiento más noble de los seres humanos cuyo patrón es San Valentín y que según los antiguos griegos es Venus. El amor, símbolo de desprendimiento, sacrificio, entrega y dolor. Y que con mucho amor represento. Gracias. El traje de fantasía que busco representa a la princesa de los cielos que nos recuerda esa patria terrenal que según las religiones ahí habita Dios. El cielo, techo común que todos tenemos, símbolo de la grandeza y lo infinito y que con mucha dignidad represento. Gracias. El traje de fantasía que busco esta noche representa a la princesa Nieve. Nieve, estación del año que se caracteriza por dejar caer un manto blanco y que se traduce como un símbolo en el que el planeta nos pide paz. Nieve, símbolo de muerte y de nueva vida y que fríamente represento. Gracias. El traje de fantasía que busco esta noche representa a la princesa de primavera que marca una estación del año en la que rinde homenaje a la madre tierra o a Cigüe Xochitl. La mujer flor que viste a la tierra de lindos colores y de fertilidad y que con mucho orgullo represento. Gracias. El traje de fantasía que busco representa a la princesa de la mafia que trae a la memoria, todo lo místico, lo desconocido y la creatividad del hombre que muchas veces se traduce como ciencia. La magia, símbolo de lo prohibido y que mágicamente represento. Gracias. El traje de fantasía que busco esta noche representa a la princesa del juego que marcó una etapa de la evolución del hombre pues nos trajo de la sombra a la luz. Fuego, símbolo de purificación y destrucción que calurosamente lo represento. Gracias. El traje de fantasía que busco representa a la princesa de la noche que se nos manifiesta al final de cada día cuando Cislai deja caer su manto de estrellas mostrándonos que a una oscuridad se pueden apreciar cosas bellas. La noche, símbolo de temor del hombre y que oscuramente represento. Gracias. El traje de fantasía que lucha representa a la princesa de Cacao recordándonos así las primeras conedas utilizadas por nuestra antepasada de las cuales se extrae la bien llamada bebida de la opción. El chocolate que ahora en día es la delicia de los enamorados y que deliciosamente represento. Gracias. Y es así como las doce bellas señoritas candidatas a reina de las fiestas tradicionales de Tejutla realizaron su primera presentación. Felicitar a todas las señoritas, todas están bellas, están hermosas suerte para todas, acá pues saldrá una ganadora igual esta noche pues vamos a despedir y tenemos a nosotros, a Mercedes que nos acompaña, que es la reina que fue electa el año pasado también está con nosotros esta noche. Pueblo que me escucha, realmente han sido cinco años de mucho trabajo a lo largo y ancho de todo el municipio. Cuando llegamos pusimos el mejor empeño y lo hemos puesto hasta este día y lo seguiremos poniendo y el resultado de cada evento ha sido ir mejorando año con año lo que vamos haciendo. Noches Teutla Este día este jurado que tenemos enfrente tiene una gran tarea que cumplir sacar una reina de Teutla eso va a ser difícil yo quiero felicitar a cada uno de los padres y madres que han prestado a sus hijas para que puedan estar alegrando las fiestas tradicionales de Teutla. Y continuamos con las presentaciones artísticas con la Universidad de la Cundia la Internacional Luego disfrutamos de una bonita presentación artística por las candidatas. También se hizo la entrega de un reconocimiento a la señorita Jansi Gómez por sobresalir en sus ensayos coreográficos. Jansi ganadora Y continuamos con las presentaciones artísticas. Y ahora es el momento de la segunda presentación de las candidatas. ¡Suscríbete al canal! También con la participación de artistas de nuestro municipio. Y esta es la tercera presentación de la noche de las bellas señoritas candidatas a reina de las fiestas tradicionales de Tejutla 2014. ¡Felicidades a la señorita Amistad! Y muchas felicidades también a la señorita Elegancia y Cabellera. Y ahora es el momento de conocer a las cinco finalistas de esta noche. También la reina saliente realizó su recorrido por la pasarela dando su despedida. Y el momento de conocer a la nueva reina de Tejutla se ha llegado. ¡Felicidades a la semana! ¡Felicidades a la semana! ¡Felicidades a la semana! ¡Felicidades a la semana! ¡Hmm! ¡Andy Lizeth, salida! Y es así como se coronó a la princesa y a la reina de las fiestas tradicionales de Tejutla 2014 Muchas felicidades Nidia Janet Galván Zabelán Buenas noches pueblo de Tejutla, me siento agradecida por estar representando a nuestro municipio Como la nueva soberana de las fiestas tradicionales Agradecerle a Dios, a mi familia, amigos y sobre todo al licenciado Rafael Tejada Por brindarme la oportunidad de vivir esta experiencia Buenas noches y gracias Fiestas tradicionales de Tejutla 2014